Muy buenas Juanpa, aquí tenemos una buena joya, BMW R75 barra 6 de 1976 y bueno, aquí ya explicarás tú mejor por qué la tenemos desmontada, al menos el cilindro derecho, cilindro izquierdo, hay figuras, sin colectores. Pues voy a hacer un resumen para que la gente sepa un poco, la moto es nuestra, todavía es nuestra y está reservada, así que tras las reparaciones y consiguiente revisión, saldrá por la puerta, imaginamos para no volver, decimos esto porque esta moto no se va a modificar y va a quedar 100% original. Los puristas estáis de enhorabuena, que siempre hay mucho odio en cuanto a estas motos y las modificaciones concierne, es una muy buena moto, matrícula provincial de Barcelona, clásica, nacional, motor sonada muy bien, una estética pues original, completa, por supuesto que tiene sus desperfectos, fijaos la última ITV en el 2011 que caducó, así que en el 2009 se pasó, depósito conservado, desperfecto en la tapa lateral, desperfecto en el tapizado, desperfectos varios, es decir, la compramos a sabiendas de todos estos desperfectos y con ánimo de modificación para reformar, como puede quedar por ejemplo esta, o aquí ya me voy recién también, es decir, ya sabéis como las modificamos, pues era una muy buena moto base, con el depósito bonito, 750, radios y con ganas de reformarla. No obstante, salió un interesado y dijo, no, no, que la quiero original y le dije, bueno, pues entonces nosotros ofrecemos motos bases a precios reducidos prácticamente a coste para favorecer con futuras modificaciones y en este caso lo que hicimos fue incrementar el precio de la moto base y parece que el comprador o el chico, el señor interesado, pues apostó por ella. Nos hizo una reserva económica, solemos pedir un 10% e iniciamos los trabajos de puesta en marcha para que se la llevase, insisto, en condición original. Entonces, como moto base que llegó al taller, pues la revisamos en su momento, la arrancamos, sonaba bien, más desperfectos tenía por aquí, que le faltaba esta óptica, este cristalito del cuadro, aquí el tirador del aire no está aquí, sino que está de otra forma, es decir, tiene sus apaños, pero poco a poco se van solventando todos. Entonces, observamos el desperfecto este, le faltaba un radio, ya se puso, ya se instaló esto, tema cableado también, el tapizado se ocupará el propietario, la pintura por ahora permanecerá igual, se van a colocar neumáticos nuevos y tema fugas, por ejemplo, ahí se ve una gotita. Entonces, bueno, Juanpa, ¿qué nos comentas de la moto y cuáles son los procederes? Bueno, en este caso, como comentabas, sabíamos que tenían detalles para atender, en sí como la queríamos para una modificación, al ser detalles estéticos no nos importaba, pero la moto estaba para modificar o para restaurar. En el caso de esta venta, el hombre la quiere de origen, entonces vamos a atender los detalles, como hablábamos, estéticos, y al probarla nos hemos dado cuenta, por un lado que los amortiguadores están para cambiar, ya los tenemos nuevos, nos ha pedido algún accesorio de maleta, etc., pero en los casos de detalles, después de probarla, hemos visto que fugaba por la base del cilindro y por los acoples, aquí tiene unos botadores, que aquí llevan unos tubos. Los empujadores se llaman, ¿no? Sí, estos son botadores que van al árbol de leva y llevan unas varillas a través de estos tubos a la culata. ¿Se puede decir que esto es una fuga habitual en este modelo? Sí, fíjense que estas juntas de goma se endurecen con el tiempo y terminan fugando, porque aquí los botadores tienen presión de aceite, entonces estas gomas que pierden su poder de aislar, es decir, de junta justamente, pierden el poder y la elasticidad y empiezan a jugar por ahí, también tenemos que en la base del cilindro, las gomas, etc., pierden su capacidad con el tiempo, se resecan, lo que estamos viendo aquí es el cigüeñal, la biela, aquí iría el cilindro, que lo tenemos aquí desmontado, con el pistón. Bueno, en este caso estos motores, el árbol de leva los tiene adentro del motor y con unas varillas abren las válvulas, no tenemos árbol de leva en la culata, como suele suceder en las motos más modernas y en las boxers de cuatro válvulas. Te iba a decir rápido, Juanpa, para trabajar en una boxer comparando con una japonesa, ¿qué opinas? ¿Más fácil o más difícil? Pues estos motores están hechos para trabajar, es decir, para desmontar, yo creo que con poca complicación, ya ves que estamos desmontando cilindros completos sin ni siquiera desmontar el depósito. Sí que hace falta algo de herramienta específica, ya ven, esto es para las tuercas de los escapes, una llave dinamométrica para luego apretar según especificaciones. Con el correcto par de apriete, ¿no? Exacto, pero ahora ya tenemos el medio motor desmontado y no hemos ni siquiera levantado el asiento. En una japonesa esto sería imposible. Imposible. Así que ya lo pueden ver. Sí que hay complicaciones, por ejemplo, en una japonesa es mucho más fácil cambiar el embrague, en cambio en estos motores para cambiar el embrague como en un coche hay que separar la caja y el embrague en seco está en esta posición entre el motor y la caja. Pero bueno, el embrague es algo que suele tener su duración, en estos casos no se rompe muy fácil, simplemente se desgasta y cosas como fugas, etc., las podemos atender sin más problemas. Vale, dos cosas, Juanpa, perdona que te corte. Antes de que nadie diga nada, vale, estamos operando en el suelo, pero esto es porque es una reparación express. Tenemos ahí cuatro elevadores y la zona del taller, pero esos son los proyectos que están semanas o meses, mejor dicho, en curso. Entonces no podemos quitar una moto de estas que está en plena operación de customización para subir esta, porque esta pues digamos que en un momento queda hecho. Segunda cuestión, estábamos hablando de fugas, que si las varillas empujadoras, no sé si hay más fugas habituales en estos modelos para que la gente tenga precaución. Son modelos que se buscan, se cotizan, se pueden reparar, existe recambio de todo tipo, pero hay que ser conscientes, que son clásicas, con 30, 40 años de antigüedad en este caso. Exacto. O bueno, 40 no, 50, llegando a los 50. Y que pueden fugar. Entonces hablábamos de esas, pero ¿qué más fugas son habituales, aparte de las de carburador? Pues aquí, aquí adelante tenemos unos retenes en el cigüeñal y en la parte de la distribución que también suelen avejentarse y vamos a ver alguna fuga en esta zona que suele ser de ahí. Esos son más fáciles de cambiar, simplemente quitando la distribución y el alternador tenemos acceso a ellos. Estos, los de los carburadores, tienen muy buen acceso y hay uno que es muy importante, que es del cigüeñal, justo aquí adentro, entre la caja y el motor, que también suele fugar. Veremos la fuga por aquí atrás, ¿sí? Y es difícil de cambiar. Efectivamente, cuando desmontamos, lo mejor es también cambiar el embrague, porque no es un recambio caro, pero el caso es que hay que desmontar toda la parte trasera de la moto para sacar la caja y acceder al embrague y luego ese reten que está un poco escondido y quizá valga 7 euros. Vamos, que si un embrague está a media vida o al 80% y fuga de aquí, lo mismo mejor es hacer la operación completa. Exacto, vamos a desmontar la caja, entonces el recambio del embrague, si no tenemos que cambiar el volante motor ni el muelle, podemos decir que el embrague en sí, la parte de desgaste tiene unos 150 euros de recambio. Pues se cambia y ya se deja todo eso listo. ¿Y cuánto puede durar un embrague en uso normal? Pues en estos motores, esto es un embrague de monodisco, que es igual que el de un coche. Está, funciona en seco, así que si lo usamos con cuidado, puede llegar en una moto a los 120.000 kilómetros. Bien, perfecto. En una japonesa quizás haya que cambiarlo antes, pero en estos que son grandes, tienen gran superficie, unos 120.000 kilómetros sería lo normal que durasen. Otra jugada que podemos encontrar también es en un retén que está más accesible, justo entre la rueda y el grupo, así que es un retén grande, se termina desgastando y también lo desfavorece el paso del tiempo, que lo endurece. Y también aquí en este eje del freno tenemos unos O-rings que se terminan resecando y solemos ver una fuga por aquí o que viene del lado del freno, o sea por dentro, en las que son de freno de tambor. Sí, al final fugas de aceite o de gasolina, las de gasolina directamente del carburador o incluso del grifo, que esta zona se suele quedar un poco humedecida. Así es. Vale, perfecto. Tenía algo más en mente, a ver si me viene. Pues aquí tenemos ya, como ven, las varillas empujadoras, vamos a cambiar todas las juntas. Aquí ya ven que esto es una culata de dos válvulas, su pistón, ya hemos revisado que el cilindro no tiene rayas y lo próximo va a ser cambiar las juntas y volver a montar con su apriete y hacer la misma operación del otro lado. Ya sé qué iba a decir, Juanpa. Tapas de balancines se comercializan nuevas, ¿verdad? Sí, estas se comercializan nuevas. Esta está en buen estado. Y esta es de las antiguas, que ya verán que son de... en forma ovalada. Más ovalada. Y en este modelo R100 venían más cuadradotas. Aquí lo mismo, una clásica R75 con las ovaladas. Pintadas en negro y con los cantos pulidos. Y una cosa que me estaba pensando también, siempre que se instala todo de vuelta con las juntas, las juntas suelen tener un colorcito, ¿no? No suelen ser verdes o... Bueno, en algunos casos las juntas son verdes, pero sobre todo en las japonesas que tienen juntas de papel. Vale. En este caso, ya ven que se puede distinguir las juntas nuevas, las juntas de culata son estas, pero vamos a ver si se fijan luego en las uniones, se ven esto, se suele ver nuevo, y si han cambiado las juntas se puede comprobar simplemente viendo... Exacto, a eso quería llegar, simplemente viendo las posibles zonas de fuga, ya se ve la zona, si está sucia, limpia, desgastada, con la operación recién hecha. Aquí ven que hemos limpiado para hacer el cambio de las juntas, pero en el otro lado van a ver que está todo el aceite... Muy presente. Y que da evidencia de que ha estado fugando por ahí. Sí. ¿Consejos para limpiar la zona del motor, Juanpa? Bueno... ¿Gasolina y brocha? Hemos limpiado con brocha, hemos limpiado con limpiafrenos, que también es un producto muy parecido al... Desengrasante. Y con un pelín de limpiacarburador, que es algo que nos ayuda a quitarle el aceite que está viejo y quemado. Vale, vale, pues bueno, vídeo completo, y yo por mi parte zanjado, no sé si quieres ampliar, Juanpa. Pues ya haremos algún vídeo de la moto montada, cuando la arranquemos y mostraremos el resultado. Dale, pues un saludo y gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!